Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si es cosa que ya daba por perdida Es que algún día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Y es que nunca pude dejar de amarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Música 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 Música